¡Hey, qué tal, Nerds con Flow! Yo soy Darío McFly, este es el Podcast Volumen 9, y estoy acompañado por el gran Ed Supay. ¡Hey, qué tal! Soy el gran Ed Supay. ¡Nerds con Flow! Podcast. Ed, ¿qué tal? Hace unos días hemos grabado un vídeo para tu canal. ¿Ha salido súper cool? Sí. Hasta súper paja. Una hora ahí de plática bastante interesantona, de películas acerca del futuro. Claro. Arrancamos julio, estamos recontra, badriotas. Eso. ¡La carapela! Me la puse ayer, me la puse. Gracias por estar en el Podcast Nerds con Flow. Bueno, hay un montón de preguntas. El tema en sí es acerca de las películas o videojuegos que nos han hypeado este 2020. Obviamente, creo que ya no vamos a ver películas en el cine. ¡Qué triste! Sí, o sea, por ejemplo, estuvimos ahí platicando previo que queríamos ver Mulan. Claro, sí. Yo estaba... O sea, como te contaba que, por ejemplo, como yo estaba súper ocupado, solo iba al cine para las películas como que es súper mainstream, como Marvel o Star Wars. Y como ya terminó la trilogía de Star Wars y terminó la fase 3 de Marvel, y todavía pensé que estaban anunciando los lobos de la fase 4. No estaba tan hypeado todavía. Pero la película que quería ver era Mulan. Y justo cae la cuarentena y pocha madre. Sí, o sea, creo que... ¿Cuánto faltaba? ¿Dos, tres semanas? ¿O un mes, más o menos? Sí. Sí, sí, sí. Yo también, porque es una de mis pelas favoritas de Disney y la iban a sacar en live action. O sea, ¡ah! O sea, ¿qué pasa? O sea, ¿vió el tráiler? O sea, sí, pues sí hypea. Sí estaba bastante hypeado. Sí, de hecho, como que al principio no estaba tan hypeado, pero luego, o sea, mira, yo no sé si son mejores o son peores, ya. Las nuevas, todos los nuevos live action que están haciendo Disney. Pero cuando fui a ver a Ladino, que Ladino en dibujitos es una de mis películas favoritas de la vida. Claro. Entonces, este, cuando la vi en live action, no estuvo terrible. Es como que me divertí. No sé si, o sea, yo no sé tanto de calidad de cinematografía y todas esas cosas. Ya. Pero me divertí bastante. De hecho, sí. Y entonces, como que ya me dio ganas de ver Mulan, porque cuando la hagan. Mucha madre. Nos cae todo. No, sí. O sea, yo después de Ladino salí, pero bailando, y una cosa de loco. Estaba como que saliendo, frenando la lámpara, porque es súper paja esa película. Es súper chévere. William la rompe como el genio. Sí, al principio partió bastante, ¿ah? Pero después ya no estuvo chévere. Hicieron mucho memes antes de la película. Es que lo primero que salió fueron fotos, solamente. Entonces, actualmente se veía raro. Pero luego, cuando ya se vio la personalidad, puta, la clavó, ¿ah? Sí, súper paja. Es la personalidad de él que creo que encaja junto con el genio. Uno de los live action de Disney también que salió el año pasado fue Rey León. ¿La viste? No, la vi. Y de hecho, de hecho, no he visto Rey León completa tampoco. Solamente he visto pedacito. ¡Hala, qué hardcore! Más allá de la historia, que obviamente es igual, es un remake, pero el CGI, o sea, me impresionó. Es bastante real, o sea, se pasaron. Sí, bueno, en el trailer se veía bastante real. Pero, o sea, la de Ojito yo la vi cuando era tan chiquito que solo me acuerdo de pasajes. Pero no me acuerdo de toda la... Como, no sé de qué película estábamos hablando el otro día. Que también me acordaba solamente... Ah, de Volver al Futuro. Cuando, antes de Volver al Futuro. Solamente se veía todo por cultura popular. Porque la gente hace referencias por Watchmen o cosas así. Sí. Pero no la había visto así, hacía conciencia hasta... No, de hecho, nunca he visto. Más es del libro de la selva que Rey León me recibió. Ah, el libro de la selva sí la vi también. Me pareció súper paja. Solo vi el dibujito de Chivolo. El dibujito también. O sea, yo primero vi... O sea, sí lo vi cuando era Chivolo. Pero no me acordaba mucho. Entonces fui así como que con duda a ver la pela de Live Action. Y, ala, qué paja. O sea, la cancioncita con Mauli, Balú. Me encantó. Es súper chévere. La verdad que sí. Lo he disfrutado todos los Live Action de Disney. Ahora se va a lanzar Hércules. Se va a estrenar también La Sirenita. Ya. Pero ya se ve el actor de Hércules. Están entre Ryan Gosling y... Bueno, él es el más sonado. Pero va a tener rulos naranjas, así como... Como el de Disney. No sé si él va a interpretar al Hércules, Laquito... O va a ser como un Capitán América, ¿no? Te refieres a la mitología de verdad. Al semidiós. Ya. No, el men era normal. O sea, no sufrió esa mutación de Capitán América. Claro, claro. Pero, o sea, no sé. Sería chévere que salga Hades con su fuego azul en la cabeza. Sí. Sí. Sería paja. ¿Qué otro Live Action? Bueno, ¿qué otra película te ha hypeado este año? Es que pucha, no sé. Mira, hay que seguir conversando y voy a googlear los estrenos del 2020. Ya. No sé si has visto la película Un Lugar en Silencio. Ya, no. La de terror. Que cuando haces bulla vienen los monstruos. Sí. No, solo he visto críticas a ella, pero nunca he visto la película. Debes checarla. Es súper baja. Este año sí vas a lanzar la segunda parte, junto con Mulan, más o menos por ahí. Pero bueno, llegó la pandemia y pues se canceló. Hay uno que dice The Kingsman, pero no sé si es de mismo Kingsman. Sí, es la precuela. Ah, bueno, eso me interesaría ver, por ejemplo. Me gustó mucho. No he visto todavía Kingsman 1. He visto partes. He visto Kingsman 2 y me gustó bastante. Kingsman 2. Me gusta mucho más la 1, creo. La Kingsman 2 se fue en el floro ya con los perros cyborgs. Sí, es que es bien alucinante. Pero o sea, como que se dedica a ser alucinante. No solamente es real. No, es bien paja. Es paja. Pero la 1 creo que... Yo me quedo con la 1. Chévere. ¿Qué otra pelas sale? Ah, voy a ver la otra película de Wonder Woman. Si es tan buena como la primera, sí me interesaría verla. Ah, yo también estaba muy hypeado con Wonder Woman. Esta es 84, si no me equivoco. Que regresa su novio, que es su flaco. Ah, ya, no sabía eso. Tipo un back to the fusion porque tiene su trajecito ahí de Marty McFly. ¿Qué tal te pareció la película? Sí, no sé. Me gusta cómo empieza con la mitología griega y toda esa vaina. Pero es raro porque... ¿Quién es el malo? Ah, es como el diablo, ¿no? Ares. Ares, claro, sí. Ares, sí, el dios de la guerra. Sí, pero no sé, es como que... No sé. Como que, o sea, no, mira. Todo el arco dramático de la historia y todo eso, no me parece impresionante, pero está ahí, no. O sea, tampoco se me hizo insoportable en ningún momento. Solamente fue normal. Pero me pareció como que era, o sea, visualmente era muy paja. Es como que todas las mechas y todas las cosas. Es como que estaba ahí, estaba... Es que ver las cosas de cine para mí es... Me impide juzgarlas apropiadamente. Porque a veces me dejó sorprender por todas las cosas ahí. Más bien cuando es muy mala, ahí sí me choca y me voy. ¿Tú te has seguido alguna vez en la película? No, pero sí me he dormido. Ah, ya, yo me he dormido también. Pero porque estaba muy cansado, no porque sea mala. Yo sí, porque estaba aburridísima la película. Yo me dormí cuando me regreso. No me acuerdo de qué. Porque estaba muy larga. Estaba cansadísimo. ¿Qué hablas? Súper, no regreso. Era chivor, ahí está que me quedaba jato. Y como que me desperté con los créditos. Es como que, puta. Solo me fui una vez, pero no me acuerdo ni siquiera qué película era. Yo me quería ir con el remake de Carrie. Ah, ya. No, no, no. La de con... Con... Ala, no me acuerdo qué actriz. Es una chivola, pero muy mala. Solo he visto el Carrie normal. Claro, el clásico con Brian Depperson. Una vez fui a ver una película de terror. De estas así. Cuando se puso de moda todo lo que es jumpscare. De todo, como que de la nada. ¡Ah! Salía. Y no es que me quedé dormido, pero como yo era chivolo y tenía miedo, me la pasé toda la película así y no vi nada. Entonces, es que me obligaron a ir. ¿Qué pela? Ah, no me acuerdo, pues porque no la vi. Pero... O de repente me quedé dormido, pero fue porque no quería ver la película. No quería ir, me obligaron a ir y al final no la vi. ¿Cuál fue la primera película que has visto? En cine, mejor dicho. La primera película en el cine, que yo recuerdo, porque obviamente me han llevado más chivolo y ya se me borró. Pero la que yo me recuerdo, sí, y que me marcó de porrida ha sido Spider-Man, la de Sam Raimi, pues. 2002. También fue una de las primeras porque de chivolo no iba tan seguido, pues. Pero la primerita que recuerdo, que tengo así cuando recién estaba cobrando uso de razón, fue Tarzán, güey. La de dibujitos. La de dibujitos. ¡Ah, la miércoles! ¿Pero Tarzán en qué año salió? Hay que ver ya. ¿En el noventa y tantos? ¿99? De repente, ¿eh? De repente. Yo creo que sí. O dos miles. ¿Qué hablas, Tarzán? Ah, esa película también. O sea, yo la vi en VHS o en DVD, creo. Ay, ay, ay. ¿99? O sea, yo tenía 6 años, o 5. 5 o 6, depende del mes. Fue la primera vez que recuerdo haber ido al cine. ¿Aquí en Lima o en Lima? En Lima. Tenía 5, estaba a punto de cumplir 6. Sí, acá en Lima. Yo me fui allá recién cuando tenía 16 años. O sea, toda mi niña fue acá en Lima. Ah, ya estás. Claro. Después del colegio. Sí, 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 sí. Terminando con la emigre. Sí, esa fue mi primera experiencia en el cine. Y de chihuahuitos yo era súper, súper afanado con el cine. Pero como pues a veces hay otras cosas en las que gastar el dinero. Entonces mi mamá a veces me decía, no, no, no puedo. O sea, no me llevaban tanto como yo quería, pues. Y yo a cada rato que salía una película, mamá, tenemos que ir. Y pues llegamos de vez en cuando nomás. Y ya de grande me parecía caro. Ya no iba tanto. Y más bien de más grande, recién he ido más seguido. Pero luego cuando me puse a chambear, ya también ya no iba tan seguido. Depende. He tenido etapas bien de ir al cine y etapas... Es que sí, es hardcore. De hecho, el año pasado he ido mucho al cine. Porque siento que por internet hay muchas promociones. Y sí, o sea, hay entradas que me han costado 2 soles 50, 3 soles, hasta 5 soles. O hay promociones de 2 por 7 soles. Entonces, con esos descuentos creo que he aprovechado un montón. Sí, también ahorita yo justo estaba hablando con mi hermana ayer. Ahora tengo otro dilema. Porque, por ejemplo, yo estaba yendo a Cine Planet porque... Ah, espera, bueno. Voy a Cine A. No sé si puedo decir qué marca. Estaba yendo a Cine X porque mi trabajo tenía un convenio con ese cine. Entonces yo podía tener entradas baratas. Pero ahora que ya no trabajo en ese trabajo, ya no tengo convenio. Y encima me he enterado que este cine ha despedido a un montón de gente a pesar de que han recibido un montón de dinero del Estado. Alucina. Entonces, yo no quiero ir ahí. Yo tampoco. ¿Qué hablas? Entonces, escucha, tengo que ahora buscar otro cine a cual ir. A pesar de que ese está súper cerca a mi casa. Sí, no sé. No sé. Estoy pensando. Pero igual este año al menos no creo que tenga que pensar en eso. Pero en el otro año será. No sé. ¿A qué cine vas más? A Cine Planet. Claro, era el que iba más por el que mi trabajo tenía convenio. Bueno, mi ex trabajo. Porque justo ahí a Arden nos sigue, creo. Solo hay gente libre si alguien me quiere contratar. Deja tu WhatsApp. Solo para contratos. Y acá te he hecho un par de preguntas. Vamos con la primera. Vamos con la primera. ¿Qué tipo de contenido actualmente estás consumiendo en distintas plataformas o redes sociales? Sí, ahorita este... Bueno, en la mayoría de redes yo solamente abro y scrolleo y lo que sea que me salga. No es que yo busque activamente. Donde sí busco es en YouTube. Y en YouTube, ahorita estoy viendo más que todo cosas sobre o teoría musical, o filosofía, cocina, lucha libre. Sí, esas son las cosas que estoy viendo más que todo. ¿Qué tal me junge y tal, tío? Pero qué, o sea, consumes mucho más YouTube. O sea, Instagram... Ah, sí, de mi día. Es que lo que pasa es que yo veo bastantes videos que no requieren estarlos mirando todo el tiempo. Puedes mirarlos o puedes dejarlos ahí y hacer otra cosa. Mientras yo... Una especie de podcast. Claro, como podcast o videos donde solamente hablan un montón sobre un tema. Como para tenerlo de ambiente, más o menos. Mientras que van haciendo otra cosa. Sí, presta atención. Solamente que intentando juego videojuegos o hago mis cosas. Claro, claro. Creo que sí. Muchos de nosotros hacemos eso. Claro, entonces, por eso es que veo... O sea, veo todo el día casi tengo... Si no estoy haciendo otra cosa, si no requiere mi atención nada más, tengo un video de YouTube por ahí corriendo. Te voy a hacer una pregunta que ya me la has respondido en privado, pero vamos ahí. ¿Cuál es tu película así favorita? ¿Tienes o no tienes el porqué? ¿No tienes una? Sí, güey. Lo que pasa es que, mira, yo desde hace como tal vez más de 10 años, ya no sé desde cuándo. Pero antes yo era como todo el mundo. Tenía mi tal favorito, mi color favorito, mi comida favorita, como todos. Pero luego fue como que fui pensando, pero eso como que me... No sé, como que me obliga a defender mi posición sobre alguna cosa, cuando en realidad a mí me gustan muchas cosas. Entonces, sí, aparte no sé, como que no me gusta tener la idea de que, ah, esta es mi película, esta es mi... Entonces solamente tengo muchas cosas favoritas de cada cosa. Tantas que no vale la pena listarlas porque me van a faltar. Solo tengo cosas que me gustan mucho y cosas que no. Pero sí, si me preguntas de cualquier cosa, casi de nada voy a tener algo favorito, porque ya tengo muchos años de no pensar de esa manera. Entonces, ya no... Conclusión. Conclusión no tienes una película favorita. Tengo ni siquiera un top 3, ni un top 5, ni nada. ¿Y cuál es esa película que, por ejemplo, estás haciendo un zapit y plan, te que has enganchado? Por ejemplo, a mí me pasa mucho con la máscara. Ah, bueno, obviamente si pasa la máscara, me quedo viendo. También si pasa, por ejemplo, un actor, digo, un actor, un director que me gusta mucho. No sé si, no sé si porque sea el mejor o no, pero simplemente me gusta mucho su estilo y me gusta cómo hacen las cosas. Es Tarantino. Uf. No he visto todas sus películas, pero las que he visto me han gustado bastante. He visto las Kill Bees, he visto Yang One Chain y, este, Pod Fiction. Uf. Obviamente, si estoy haciendo zapping y sale cualquiera de esas, me quedo viendo. También, otra que si sale me voy a quedar mirando, pero porque solo la vi una vez y me quedé con las ganas de volver a verla, fue Sweeney Toad. ¿Cuál es esa? Es, ah, la es locasa. Es una película con Johnny Depp de un barbero, pero es como un musical ya, pero es un musical oscuro. Ah, Sweeney Toad. Sí, 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 sí. Es súper paja, es súper paja. Con su cuchilla. Es larguísima. Yo me acuerdo que la vi Chibolo también. Ah, yo la vi recién en el 2016 o 15 o por ahí. Esa es en el 2007. Ah, ya, yo la vi después. Pero después, ¡guau! Mi cabeza explotó. Sí, es que hay gente que simplemente no le gustan los musicales. Pero a mí sí me, o sea, yo no busco musicales, pero si se ve una película y es musical, normal, la miro. A mí sí, sí, o sea, sí. Bueno, depende. No, no me... Hay musicales que la canción es parte de la actuación y parte de la historia. Y eso me parece el caso. O sea, parte del desarrollo de la historia. Claro. Y también la actuación del actor no para, sigue como que... Como parte... Ah, claro. No se desconecta. Cuando termina la música, no rompe la historia. Es una escena cantada, básicamente. Sí, sí, sí. Cuando se desarrolla el personaje. Eso me encanta. Pero hay musicales donde están haciendo toda la película y paran y se ponen a bailar todos. Y sale gente de la nada y todos bailan. Ah, eso sé. Hashtag High School Musical. También, o hashtag, no sé, Loco de Amor. Loco de Amor. Sí, pues a veces esas cosas como que me dan un poquito de grima. Depende de qué también las hagan. No, pero esa es la de Johnny Depp que acabas de mencionar. Es muy paja. Es muy, muy, muy paja. Yo la he hecho y voló un montón de veces porque, bueno, sí. O sea, me gustan mucho las películas de la dirigió Tim Burton. Me gusta mucho ese director también. Y es que es muy gore. Tiene mucho lo de Edgar Allan Poe. Claro, claro, sí. Muy oscuro, muy dark. Y, no, es muy, muy, muy paja esa película. Ya, hablamos un poquito acerca del meme que está haciendo, no sé, viral en las redes. Acerca de Edge con la máquina del tiempo. ¿Qué miércoles tiene que ver eso? Claro, este, el meme. Bueno, la premisa del meme como salió, de hecho, es un poco, un poquito ahí, este, como que, cabezadura, porque es como que, trata a las mujeres como un poco tontas, ¿no? Sí, 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 sí. Claro, porque dice como que, se inventa la máquina del tiempo, mujeres, y dice algo bien estúpido. Y luego, hombres, y el hombre sí como que tiene intereses de corregir la historia, cosas así. Pero, más allá de eso, de la premisa, porque ya también el meme se ha ido desconectando de la premisa. Claro, ya hay muchos... Ya se ponen la escena del viaje en el tiempo, ya no ponen lo de arriba. Claro, encima hacen crossovers ya con el perrito mirando al vacío, ¿no? O sea, hay un montón de... el perrito que mira el vacío, pues. Ah, de... Hipotermia. De morir de la guerra. De hipotermia. Este es el perro que ve el vacío, con el amanecer de fondo. Bueno, la cosa es que hacen crossovers ahora con Edge en memes. Ya no es simplemente la frase sin sentido de la de arriba. Pero, o sea, más o menos, ¿por qué Edge? No sabemos por qué Edge, o por qué luchadores, porque antes de Edge había memes con otros luchadores también. Y luego, como que se fue solamente para Edge, ¿no? Y es muy locoso. Y es que Edge ha vuelto a luchar este año. No sé si todos saben, porque ya... O sea, él peleaba antes, se lesionó, dejó, se retiró, y ese año regresó. Está bien viejo, seguro. Es que lo que pasa es que en la lucha libre hay gente todavía de hasta... O sea, hasta de 30 y picos o 40, todavía están en buena forma. Creo que Triple H por ahí también se... a veces se lanza como... Triple H ya es mayor ya. Es como de muy mayor. Y ya está bajando de peso, ya está perdiendo masa física. O sea, ya probablemente la próxima lucha de Triple H sea la última lucha de Triple H. Pero me habías contado acerca de que sobre la máquina del tiempo de Edge es porque en los 2000s, ¿no? Claro, hay teorías. Porque en un videojuego de 2011, de la WWE, sale que Edge y Christian, que es su amigo, crean una máquina del tiempo, pero ellos hablan de que tenían una anteriormente. Y también hay gente que dice que antes, como en un episodio del 2001 o 2002, no sé, yo no veía en ese tiempo, yo empecé a ver en el 2005. Pero hay gente que dice que cuando Edge era joven, ellos crean una máquina del tiempo. Pero yo nunca encontré... yo buscaba ese video y no lo he encontrado. Solamente en el videojuego. ¿En el videojuego? Ah, bueno, lo del 2000... o sea, lo que cuando era joven, supuestamente pasó en la televisión. En el programa de la WWE. Ah, man, ya, 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 ya. Pero yo no vi eso y no lo he encontrado. Pero qué loco. Pero qué extraño que salga ese meme, ¿no? O sea, con la máquina del tiempo. Sí, es bien raro. Es rarísimo. Siento que hay una intención para que Edge, no sé, sea más conocido por ahí. Ah, pero también me parece bien raro que es un meme que ha proliferado bastante en Perú. No sé, no he visto tantos memes de todos los países. He visto bastantes cosas de la historia del Perú, sobre todo. Y me parece bien raro. Ay, con Bolognesi, con Graau. Sí, sí, sí. Y es como que, o sea, justo, justo Edge vendría al Perú a corregir la historia. No sé raro. Pues sí, sí, sí. Está bien loco, está bien loco ese meme de Edge. Ed, ¿cómo va con la cocina? ¿Has experimentado? ¿Has mejorado en esta cuarentena? ¿Puedes hacer unos platos fuertes? ¿Es verdad que vas a abrir un restaurante o no? Pero mira, yo siempre he querido aprender a cocinar chévere, ¿ya? Pero como que a veces no te da el tiempo y no tienes el espacio, los utensilios. Entonces, yo, o sea, antes de la cuarentena yo ya no estaba cocinando en absoluto. Porque, o sea, cuando recién vine al Perú empecé a cocinar de nuevo un poquito. Pero luego por mi chamba y por la facilidad, porque mi chamba me da menú. Entonces era más fácil pedir un montón de menús a mi chamba y comerlos días y noches que cocinar. Y aparte de eso, pues como no me faltaba el dinero, pues yo comía afuera. Pero luego te das cuenta como que, pucha, estoy gastando bastante y te duele. Así no te falta, te duele. Y quieres cocinar en tu casa, pero como ya tienes la rutina de estar en la calle todo el día y todo eso, ya no se te da. Pero ahora que estamos en cuarentena, sí empecé a cocinar de nuevo por necesidad, más que todo porque no había restaurantes al principio. Exacto. ¿Y qué platos por ahí son fuertes ya? Este plato es el chaufa-ed, el humo-saltado-ed. Yo empecé a cocinar lo que siempre había cocinado, que es nada más agarrar un arroz, o sea, arroz, menestra, carne y se acabó. Yo no me preocupaba mucho en recetas. En un plato en sí. Claro, en que quede algo específico, solamente cocinaba. Y comía. Y la cosa es que estuve haciendo eso, mi plan era hacer eso las dos semanas de cuarentena y luego cuando ya pueda salir o mudarme, porque pensaba en mudarme dos meses después, o sea, ya ahorita tendría que estar mudado, pero ya cuando tenga mi propia cocina y todo eso, sí cocinar chévere. Pero lo que pasó fue que no se terminó la cuarentena nunca, hasta recién ayer. Entonces, recién me voy a mudar y he tenido que, o sea, me ha aburrido de cocinar así, como que basicazo. Entonces ya empecé a probar otras recetas y recién he probado hacer locro, he probado hacer chaufa, he probado hacer... Buenazo. ...layarín rojo, pero no me sale tan bien todavía, porque recién estoy aprendiendo. Claro, y todo eso es obviamente por YouTube, por tutoriales. Claro, sí, por tutoriales más que todo. Lo que pasa es que mucha cosa de la cocina es a tu gusto. No hay como que una medida, como de la pastelería o algo así. Claro. Entonces, por ejemplo, a mí no me gustan tanto como que las cosas muy saladas, soy más de dulces. Me gusta mucho, por ejemplo, mezclar pasas, le meto pasas al arroz. O piña al pollo. Ah, te gusta meterle cosas dulces a la comida salada. Sí, sí más de eso. Bueno, pero muchas veces no me gusta, ¿verdad? Exacto, o sea, ya depende... A veces, es raro, como que no me encanta, pero a veces sí. Por ejemplo, me acuerdo que para Navidad, mi vieja hacía una ensalada con manzanitas. Y me encantaba eso, güey. Pero después, a veces, como que las comidas con piña no me gustan mucho. Me gusta la piña, pero no me gusta. ¿La pizza? ¿Haballana? La puedo comer si es que... Pero, o sea, probablemente se la dé a alguien que sí le gusta, la piñita. Pero no, no, o sea, no... Porque me gusta la pizza salada, me gusta... Creo que más que dulce, lo que me molestaba era que sea tan húmeda y fría. Pero sí, en fruta sí. En fruta sí, pues vos comemos harinas todo el día. Uf, no. Porque se siente diferente. Pero cuando comes como que cosas como que con azúcar, es raro. Se siente diferente. Me choca un poco. De hecho, yo no consumo tantas frutas, pero lo que sí soy muy fan es de los jugos. Yo cuando voy a comprar, me compro frutas y luego se me acaban en dos, tres días y ya no tengo frutas hasta que vuelvo y ir a comprar, que es como en dos semanas. Porque compro bastantes cosas, porque Discarra me dijo que compre bastantes cosas para... Ya que estamos en el mes patrio, se acerca ya 28 de la escarapela, de telita como debe ser. ¿Qué película peruana por ahí puedas recomendar? Ah, bueno. Si no han visto La Revolución y la Tierra, que es más documental que película. Es un documental, sí. Creo que deberían verla también porque es importante, creo, para entender la realidad del Perú. Y, o sea, la realidad previa a cómo era. Porque, mira, eso pasó hace como 50 años, ¿no? Entonces la gente se imagina que Perú siempre ha sido como es ahora. Y no entienden por qué hay los problemas que hay. Pero si ves cómo era el Perú antes, por, no sé, 500 años, antes de esos últimos 50 años, te vas a dar cuenta por qué hay problemas bien graves. Pero aparte de eso, a ver, yo he visto, de las últimas nada más he visto Buñaypacha y Retablo. Me gustaron mucho las dos. Uf, Buñaypacha marcó bastante para el cine peruano. Creo que fue una de las mejores de su año, al igual que Retablo. También, también, sí. ¡Hala, qué chévere! De hecho, la pasaron por TV Perú también. Quiero encontrar sus... Creo que no sé si están en DVD. Pero, hala, esas dos películas se hizo bien pajas. Muy buenas, sí. Pero creo que la recomendación del documental, creo que todas, yo no la he visto, hay que verla. Es muy importante, sí. Te deja pensando bastante. Cuando sales, yo salí así como que... Salí bien intenso, sí. ¿Qué solías hacer el año pasado, por ejemplo, por 28 de julio? Ah, ¿por 28 de julio? No mucho, porque, mira, acá yo no... Mi familia no está acá. Bueno, sí, pero no mi familia inmediata. Mi familia extendida. Pero yo siempre he sido como que... Como que... Yo vivía en la casa de una de mis dos familias. Entonces, a mi otra familia no la veía tanto. Y a la familia donde vivía, se fueron al extranjero todos. Entonces, yo nada más veía a mis padres, a mis hermanas y a mis abuelos. La mayoría de mi vida. Entonces, yo no tengo mucha costumbre de juntarme con la familia. Entonces, este... O para las fiestas, estas cosas, ¿no? Entonces, de Chivolo, lo único de julio que había era, no sé, la marcha del ejército. O la feria del hogar. Pero ya ni siquiera hay feria del hogar. Entonces, pucha. ¡Ah, la feria del hogar! Sí, pues. Era parte de julio, ¿no? Era parte de lo chévere. Pero ya ni siquiera hay feria del hogar. Entonces, este... Y de hecho, ya no sé si lo disfrutaría tanto. Porque, en realidad, eran un montón de puestos de ventas, nada más. Pero de Chivolo, ¿te parece locazo? Porque hay muñecos y hay juegos mecánicos. ¿Llegaste a ir a la feria del hogar? Varias veces, sí. ¡Hala! Pero, o sea, yo iba una vez al año. O sea, he ido como tres, cuatro, cinco años seguidos. Y de ahí dejaron de hacerla. ¡Qué paja! ¡Qué paja! Y en cuanto a otras cosas, no sé. Por ejemplo, el año pasado fue el primer mes que como que hice cosas. Porque hubieron bastantes cosas por los Juegos Olímpicos. Digo, Panamericanos. Las Olimpiadas de Lima. Por los Juegos Olímpicos, digo, Panamericanos. Hubo conciertos y todo. No sé si te acuerdas. Hubieron conciertos. No hay cosas, sí. Sí, ahí sí. Innecesarios. Hubo, pero... Yo trato de no... De no, este... No sé, como que no sé mucho de salir cuando todo el mundo sale. Bueno, Nerds con Flow. Esto ha sido el podcast volumen 9 con Ed Supay. Gracias, Ed, por estar en el podcast. Esto va a estar en IGTV y en YouTube, espero. Claro, ¿cómo te pueden seguir en las redes sociales? Bueno, en todos lugares menos YouTube me pueden encontrar como arroba de Franco Supay. Y en YouTube me encuentran como Ed Supay. Y ahí estoy. Ahí pueden ver el video que hemos hecho hace unos días también. Sí. El medio podcast piloto. Claro, es como... Estoy probando cómo voy a hacer mi propio podcast. Ha salido súper paja y le pasó genial. Gracias, Ed, otra vez. Y nada, espero que les haya gustado. Compartan el video de IGTV en sus historias. Si está en YouTube, pues lo comparten en sus redes sociales. Dejen en los comentarios qué tal les pareció. Y conmigo, hasta un próximo video. Nos vemos. Hasta que la fuerza los acompañe.